Sin duda la humanidad pareciera la peor criatura de todas las que han existido y existen en la tierra, ya que sin duda es el único que puede ser capaz de matar a su misma especie, y no es para menos ya que entre los seres humanos existen sentimientos negativos, que las personas que los tienen llegan a ser cosas inimaginables, que la verdad en muchas ocasiones nos dejan pensando si lo que estamos leyendo o viendo no es más que una película o una serie de televisión. Pero por desgracia no lo es, en la cruel realidad en que nos tocó vivir y en este mundo es que la humanidad de verdad está mal o está haciendo las cosas muy mal. Pero bueno, en esta ocasión te presentaré algunos casos o asesinos seriales que han pasado en la historia y que puede que algunos no los conozcas, por lo cual espero que disfrutes el video sobre los 7 crímenes o criminales que no han sido resueltos. Así que empecemos de una vez. El crimen de la bicicleta verde El brutal crimen de Anna Bella Wittem, que era empleada de una empresa de neumáticos de Galpin, Inglaterra, fue asesinada en el año de 1919, ya está cerca de cumplir un siglo dentro de dos años. La muerte tuvo lugar en la vera de un camino y es conocido como el crimen de la bicicleta verde, puesto que se hace referencia al vehículo conducido por el presunto victimario. Anna Bella Wittem fue asesinada de un disparo en el rostro y en principio el acusado fue Ronald Knight, que tuvo muchas actitudes sospechosas tras el crimen, pero que jamás pudo probar su culpabilidad. Lo que más es de resaltar también es que varios sujetos que eran tomados como pruebas o evidencias de este caso, fueron vendidos a varias personas que actualmente las tienen en sus manos. Una curiosidad muy interesante, que los sujetos de un crimen sean vendidos al mejor postor. Stan Feinfeld, más conocida como La Chica del Mar, fue encontrada sin vida en la playa en el año de 1931, en Long Island, Nueva York. La joven actriz estaba vestida de gala y al parecer venía de una fiesta en un bote cercano. Lo que escandaliza de su muerte fue la doble vida que llevaba la muchacha, y las misteriosas notas que ella misma dejó en su diario íntimo, y la última carta que escribió. Entre ellas se encuentra la crítica frase, la vida es bella cuando a uno solo le quedan 24 horas. A pesar de múltiples sospechosos, todos los amantes de Feinfeld, este crimen ha quedado impune. No es de extrañarse que un artista tenga una doble vida, ya que en muchas ocasiones ellos prefieren ser de una forma ante las cámaras, y de otra en su vida personal. O incluso algo que me pregunto es que si ella misma no habla planeado. Las muertes perpetradas por el asesino del torso, otro de los criminales más despiadados de todos los tiempos, también ha quedado sumidas en el más oscuro misterio. En principios este brutal asesino ha sido catalogado como el primer serial killer de los Estados Unidos, y su caso fue investigado por el mismo Elioc Nex, líder de los Intocables, aunque nunca fue resuelto. El asesino del torso se cobró innumerables víctimas, cuyos cuerpos mutilados y sus torsos descartaban cerca del río. Su identidad nunca pudo ser develada. Una forma de asesinato muy sangrienta, puesto que la mutilación de un cuerpo es muy perversa, y para no haberlo encontrado, nos habla de la pobre sistema policíaco de Estados Unidos en ese tiempo, y que actualmente en varios países que no son considerados primer mundistas, existen todavía esos sistemas que son muy pocos fiables de las policías. El 25 de febrero de 1957, un universitario que pasaba por una zona boscosa cerca de Filadelfia, encontró el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años de edad, envuelto en una sábana y metido en una caja común de cartón, llevaba allí 3 días y 3 semanas. Además, estaba desnudo, cubierto de golpes y le habían cortado el pelo, probablemente después de morir. La policía llenó la región de carteles solicitando información sobre la identidad del niño, buscando si había denuncias de la desaparición de algún chico que encajara en su descripción, y se rastró la procedencia de la caja en la que había sido encontrada. Ninguna de estas sequías dio frutos, al día de hoy no se sabe todavía quién era aquel niño, se le tomaron muestras de ADN años más tarde para buscar algún familiar, pero tampoco ha dado resultado. Un caso que cuando lo leí me conmovió mucho, y a pesar de que no cuenta con mucha atención, me hace pensar que si de verdad la humanidad ha evolucionado como dicen, o en realidad estamos caminando hacia atrás, ya que esto pasó en los años 50, y hoy en día se escuchan casos similares o peores de mujeres que asesinan a sus hijos, sin verdad algo que es de ponerse a pensar en este tiempo. John M. Bennet Ransay fue una reina de belleza infantil que fue hallada a muerte en el sótano de la casa de sus padres, ocho horas después de haber denunciado su desaparición y tras la aparición de una nota de rescate. El caso ganó atención cuando no se presentaron cargos contra ningún sospechoso. El 25 de diciembre de 1996, la madre de John Bennet descubrió que ella había desaparecido, después de hallar una carta de rescate de dos páginas y media en la escalera de la cocina. En la nota exigían 118 mil dólares, una suma similar a un bono de su marido que había recibido a comienzos de ese año. John y Paxi Ransay llamaron a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que él o los captores habían señalado. No habían contactado ni a las autoridades ningún familiar o amigo. La nota también sugería que la recolección del dinero sería monitoreada por él o los criminales, y que John M. Bennet estaría de vuelta en casa tan pronto le dieran la cantidad solicitada. Ese mismo día, la detective de la policía, Walter Linda Aram, le pidió a John Ransay que registrara al fondo de la casa en busca de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Flamewine, un amigo de la familia. En el sótano, ocho horas después de percatarse de su desaparición, encontraron el cuerpo de John M. Bennet, cubierto por una sabana blanca. John quinto la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija, e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. Esa noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo. Como mencioné antes, los humanos somos, en muchas ocasiones, animales que se mueven más por las perversiones de dañar a alguien, que por el sentido común, el razonamiento del que tanto decimos que tenemos, y que alardeamos diciendo que somos mejores que los animales. Pero, casos como este me demuestran que no es así, incluso que somos peores que un animal salvaje. El asesinato de Monseñor Romero Conocido como Monseñor Romero, fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arciobispo metropolitano del San Salvador en 1977 a 1980. Celebre por su predicada en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de la misa el lunes 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las seis y media. Fue un asesinato cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Marimonete de San Salvador. Un disparo hecho por un fracón tirador desde su auto con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la Sagrada Consogración, como ellos lo llaman, teniendo apenas 62 años de edad. Los retos mortales del arciobispo descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, justo debajo del altar mayor del templo. Dentro de un mazoleo que ostenta su nombre. Los activistas sociales son el blanco de muchos asesinatos, ya que para la gente que tiene el poder o rige este mundo no le conviene que se sepa la verdad o que la gente se reúna y luche junta por sus derechos. Sin duda una lástima por alguien que siendo que daba un buen mensaje y a pesar de la figura pública que representaba fue callado y silenciado de una manera muy cruel y horrible. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres de la misma, solo dos sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino a un desconocido. Se emitió que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento y de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodíaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Venicia, Vallejo, Laquebrayexa y San Francisco, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre 16 y 29 años. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lane Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que él era. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero reabrió el caso en marzo del 2007. Algo que me gustaría resaltar es que de verdad, este asesino mostró una gran inteligencia por todo lo que hacía y más por los mensajes cifrados que mandaba la policía y que nos demuestra que si nos ocupáramos de esas habilidades o inteligencias para el mundo pudiéramos ver una manera muy diferente de pensar y de ser de la humanidad. Aunque pensándolo bien por lo visto y lo que ha pasado con los activistas sociales pudiera que también si uno utiliza sus inteligencias para beneficiar al mundo pudiera terminar como el señor Oscar, entre otros que han sido silenciados por aquellas personas que gobiernan este mundo de porquería, que solo se salvará de verdad, se preocupa y empieza a educar a las nuevas generaciones en vez de domesticar. Bueno guerreros, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden darle like y compartirlo para que lleguemos a ser más guerreros aún. Si no te has suscrito te invito a hacerlo, es gratis y podrás disfrutar de todo el contenido que subo a mi canal. En la descripción del video te dejaré mis redes sociales para que estemos en contacto, así como también el canal de un amigo que habla de diversos temas que puedo asegurar que te gustarán, al igual que el nuevo proyecto en el que estoy colaborando. Nos vemos hasta el siguiente video, guerreros.